Iberdrola presenta Comunidades Solares. Una solución para que la energía solar llegue a todos, tengas o no tejado y sin necesidad de inversión inicial. Unirte es muy fácil de forma 100% online. Si quieres ser anfitrión solar y tienes un gran tejado, solo debes localizar tu edificio y comprobar si tu tejado puede albergar una comunidad solar. Iberdrola se encarga de todo y tu empresa disfruta de los beneficios de compartir tu tejado, transformándolo en una fuente de energía y recibiendo un ingreso por el uso del tejado. Y si eres vecino y no tienes tejado para instalar placas, también puedes beneficiarte uniéndote a una comunidad Iberdrola que esté en un radio de menos de 2 kilómetros de tu casa. Consumes energía 100% renovable y ahorras en tu factura de la luz. Haz más eficiente tu energía. Únete a las Comunidades Solares Iberdrola. Participa de una iniciativa colaborativa y local y reduce tu huella de carbono. Contrátalo ya en iberdrola.es Iberdrola. Por ti. Por el planeta.